El presidente de Argentina, Alberto Fernández, mantiene restringidas las relaciones con la administración del presidente Daniel Ortega. María Esther Ordóñez nos informa. El diario Argentino La Nación publicó un artículo sobre el embajador de Argentina en Nicaragua, Mateo Daniel Capitanich, quien fue llamado por el gobierno de su país a consulta sobre la situación en Nicaragua el pasado 21 de junio. Según se lee en el diario La Nación, Capitanich pasa sus días en resistencia Chaco, ansioso y a la espera de una señal de la Casa Rosada para regresar a su puesto diplomático en Managua. Está cerca de su hermano, el gobernador chaqueño Jorge Capitanich. Si no hay señales en contra de lo que Ortega viene haciendo, no va a volver, contestan desde el gobierno. El periodista que redactó el escrito agrega que el embajador Capitanich sigue intentando reanudar lazos comerciales con Nicaragua a través de gobernadores del Norte Grande. La respuesta política del gobierno de Fernández es la de congelar todo vínculo con Ortega. Se detalla además que la decisión de Alberto Fernández se concreta después de que el presidente de Nicaragua presentara su postulación por octava vez junto a su esposa como candidata a vicepresidenta para la próxima elección. Mientras los principales opositores han sido encarcelados u obligados a dejar el país, en los últimos días el presidente argentino publicó en su cuenta de Twitter una parte de la entrevista del exmandatario brasileño Lula da Silva, quien envió un mensaje al presidente Daniel Ortega donde le sugiere no abandonar la democracia y la libertad de expresión porque eso es lo que fortalece la democracia. María Esther Ordóñez, Acción 10.